Saludito mi gente de Lucha Libre Online, esta que les habla es Isa, la Demon Diva y así me encuentro con el más importante de su generación, Mr. Rating, Rey González, Rey. Me enteré que el 19, WWE se regresa a la Pepín Cestero, la noche que no necesita nombre. Tienes un encuentro muy importante, ordenado por Víctor Llobica, háblame de ese encuentro. Exactamente, me voy a estar uniendo a Intelecto 5 Estrellas, el campeón universal, para enfrentarnos a Sig Sabat, el nuevo campeón del Caribe, que se va a estar uniendo a Eddie Colón. Entre comillas, el nuevo director de operaciones. Nada, esto va a ser una maldita guerra, como yo siempre he dicho. Eddie Colón está tratando de hacer unas cosas que todavía yo aún no he podido entender, pero estoy muy pendiente sobre eso en particular. Estoy consciente que Llobica también está estudiando toda la situación, de qué es lo que está pasando con Eddie Colón y los documentos esos que presentó. Pero lo importante es que el público lo que quiere es acción de la buena. Y esa acción se la vamos a brindar el próximo sábado 19, la noche que no necesita nombre. Cancha Pepín Cestero de Bayamón, Guerra en Parejas, Intelecto, va a estar en mi esquina, perdóname. Eddie Colón y Sabat, prepárense, porque obviamente, como siempre digo, maldita sea, le vamos a dar jaque mate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.